José Asambleísta Burbano, quiero informar a las y los señores legisladores que en este momento cerramos ya las intervenciones de los asambleístas y vamos a dar paso al señor ministro para que pueda responder las inquietudes que analizaron los asambleístas. Gracias señor presidente, me gustaría empezar amigos asambleístas, entiendo muchas de sus preocupaciones pero algunas de sus preguntas no están relacionadas con la cartera de Estado que yo represento por lo que solo puedo contestar lo que atañe a mi representación. Creo que han sido valiosos, sin embargo todos los criterios importantes y se conectan entre sí, muchos de ellos. Creo que inicialmente me gustaría sacar una idea, que sabemos los impactos que tienen los negocios, todos los negocios en el país de cerrar temporalmente sus actividades. Los micro, pequeños, medianos, grandes como lo manifestamos, significa ponerle un palo a la rueda de la bicicleta. Por eso hoy más que nunca estamos ante la evidencia y el reconocimiento de que la actividad productiva privada es fundamental para el crecimiento económico y sostenimiento de empleo del país. Partiendo de esta premisa y entrando en materia porque tengo algunas notas que he tomado, voy a intentar hacer algunas respuestas transversales porque muchas de las preguntas, inquietudes y comentarios se entrelazan entre sí y obviamente hay temas puntuales que responder. Se ha hablado de que se amplíen cuáles serán las estrategias, cuál será la receta para la reactivación. Creo que la presentación, la misma que, señor presidente, se la voy a hacer llegar, incluso ampliar esa presentación. Creo que están detallados paso a paso las acciones que ya hemos hecho, las acciones que ya se han tomado y las acciones que vamos a tocar. Dentro de esas propuestas son acciones concretas, son acciones a la medida de las posibilidades económicas, obviamente, del país y a la medida que nos ha tocado tomarlas de acuerdo a las prioridades de los sectores. Resaltando nuevamente que no se ha tratado de discriminación de sectores o tamaños de empresas, pero sí reforzando que hemos priorizado los sectores más vulnerables de la economía productiva del Ecuador. Se me han preguntado algunos temas de exportación, de promoción. Como ustedes conocen, creo que en esto no se necesita ser erudito en la materia para identificar que hoy más que nunca el Ecuador, teniendo una economía dolarizada, necesitamos exportar más, que entren más dólares a la economía, definitivamente. Y las exportaciones son uno de esos principales recursos para que entren dólares a la economía y, lo más importante, estas cadenas de exportación que hoy tiene el país generan miles de plazas de empleo. Estoy de acuerdo en que la exportación no petrolera del Ecuador tiene que aumentarse. Esta crisis nos ha dejado en evidencia, una vez más, a todos los ecuatorianos de la dependencia nefasta que ha tenido el Ecuador de la economía petrolera. Yo creo que del problema a la oportunidad para poder reestructurar, recomenzar, repensar muchos de los negocios. Y el ecuatoriano se caracteriza por eso, por ser emprendedor y por ser innovador. La ley que acaba de mencionar nuestro presidente de la Asamblea, gracias asambleístas, creo que es importante motivar a los emprendedores, motivar a los innovadores. Estamos entrando a la revolución industrial 4.0. Los países tienen que entrar a esta dinámica. Y el Ecuador venía y viene entrando porque no ha parado. Quizás se ha detenido el tiempo debido a esta situación que afecta al Ecuador y al mundo entero. Sin embargo, obviamente, tendremos que repensar, tendremos que hacer un inventario de cómo queda la economía del país. Habrán muchos negocios, muchos sectores que se andrán potencializados, otros que tendrán que reinventarse, otros que tendrán que fusionarse. Pero esa es la dinámica de la economía en el mundo. Nada es estático, todo es dinámico. Lo importante es tener las herramientas, lo importante es tener la percepción de hacia dónde camina la economía y hacia dónde caminan los mercados para poder identificar las oportunidades que tiene el país. Que las tiene hoy y que las tendrá mañana o pasado mañana. En ese sentido, la apertura de mercados será fundamental. Buscar nuevos mercados, porque hay muchos de estos que hoy están contraídos debido a la pandemia. Muchos de estos mercados tomarán su tiempo en recuperar su normalidad en la producción y en la comercialización. Sin embargo, obviamente tendremos que buscar, y lo estamos haciendo, como gobierno nacional, acompañando actualmente, incluso con las oficinas cerradas, con esta limitación de movilidad, usando tecnología, buscando promocionar, buscando mercados e identificando aquellos nichos que tiene el mundo para productos que tiene el Ecuador y que tendrá el Ecuador, porque el Ecuador tendrá que crear incluso nuevos productos para diversificar su canasta no petrolera de exportación que tiene. Se hizo una pregunta puntual al ministro de Richard Martínez, me compete, por eso voy a abordarla, que cómo va el proceso de negociación con Estados Unidos y con otros países. En este momento, obviamente, se han paralizado muchos de estos procesos por la movilidad, por la preocupación y por la priorización que todos los países tienen en la atención de la crisis que estamos atravesando. Sin embargo, la reunión del Consejo de Comercio con Estados Unidos, que estaba prevista y anunciada para el 15 y 16 de abril, ha quedado pospuesta para una nueva fecha por las circunstancias de paralización del coronavirus. No obstante, hemos mantenido justamente hoy una llamada con nuestras contrapartes de la Oficina de Comercio de ese país para revisar los avances en esta agenda y hemos ratificado de ambos lados el interés de continuar avanzando. Para nuestro país es de vital importancia lograr llegar a un acuerdo con ese país y con otros socios comerciales premium que el Ecuador hoy más que nunca los necesita, socios comerciales que le compren productos al Ecuador, socios comerciales que inviertan en el Ecuador y socios comerciales premium que le representen oportunidades a miles de ecuatorianos. En ese sentido, estamos trabajando y estamos garantizando nuestras exportaciones que hoy más que nunca las necesitamos. Pero, sin embargo, en esa misma tónica para terminar y cerrar este acápice, así como la Asamblea ha tenido importantes anuncios de leyes que fomentan la innovación, la producción, la ley de pesca, importantísima lo dije y agradecí a ustedes, señores asambleístas, creo que en este momento tienen una oportunidad adicional, ustedes la Asamblea Nacional. En esta misma respuesta quiero resaltar que en manos de la Asamblea están ahora, ahora mismo, la ratificación de los acuerdos comerciales con el EFTA, Europa del Norte y con el Reino Unido, ambos ya con informe favorable de constitucionalidad y que sería una buena noticia para el país, para el país productivo, para los sectores de la Sierra Central, para los sectores productivos del país en general, sean aprobados, aún dentro de este tiempo tan desafiante que vivimos de paralización. Así que me gustaría dejar puesto sobre la mesa esta oportunidad que tenemos para concretarla y anunciarla y ayudar sobre todo al sector productivo del país que hoy tanto lo necesita. Se me han preguntado cuáles son las medidas que se han tomado para ayudar a los micro, a los pequeños, o qué se está haciendo. Insisto, las anunciamos, sin embargo, quiero decir que hace 30 días, hace 30 días, el señor presidente anunció un decreto. Un decreto en donde la primera notificación que se hizo para ayudar en la liquidez de estos pequeños, de estos micronegocios y de estos sectores que hemos hablado y los hemos evidenciado con data exacta, afectados por el coronavirus y por el cierre de las operaciones, notificamos una suspensión de procesos administrativos y el diferimiento de pago de impuesto a la renta e IVA de estos sectores productivos. Así como también en las próximas horas se harán los anuncios para estos sectores productivos, micro, pequeños y MIPIMES y todos estos negocios, de la suspensión de pago de la responsabilidad patronal al Seguro Social. Ustedes dirán esto de qué les sirve. Por supuesto que les sirve, porque es una liquidez que las empresas que hoy no están produciendo, estas pequeñas empresas, que concuerdo con ustedes, son las que más sufren, porque no tienen ese músculo financiero que quizás sí tiene una mediana empresa, que quizás sí tiene una gran empresa. Por eso lo dije, nuestra preocupación y nuestro enfoque inicial fue a esa base de la pirámide, a esa base de la pirámide que la conforman. Algún asambleísta me preguntaba, esos trabajadores informales que no tienen un contrato de trabajo, que no tienen un aporte a la seguridad social y que son cerca de 3 millones y medio de ecuatorianos y que de alguna forma los hemos identificado y los seguimos identificando a través del MIES para apuntalarlos en este momento. Ese vulcanizador, esa persona que sale al día a día a trabajar, esa persona que hoy se queda en su casa y que lo hemos manifestado necesita salir a buscar la comida. Es complejo cuando se dice, quédate en tu casa, pero esa misma gente dice, ¿y cómo, cómo, cómo vivo? Ese es el desafío que tenemos en este momento, de buscar los recursos y de buscar los mecanismos para poder atender a ese grupo vulnerable principalmente. Por eso hablamos de esta propuesta de ley que encierra ese concepto, ese concepto humano de atención a estos grupos vulnerables. ¿Qué se va a hacer con estos recursos de la contribución de este 1% de las empresas? 1% de las empresas. Lo dijo el ministro de Economía y Finanzas, pero me gustaría ratificarlo. Que este fondo vaya exclusivo directamente para devolvérselo al 99% de las empresas que no tienen que poner una contribución. Se me hablaba de aquellos sectores que están dentro del 1% que quizás sí tuvieron una rentabilidad en el año 2019, pero que hoy por las circunstancias están cerrados y no están con liquidez, como el sector turístico, como el sector florícola o como otros sectores importantes de la economía. Por eso hablábamos de esas diferenciaciones. Por eso hablábamos de que esta contribución no asfixiara a las empresas, pero sí necesitamos lograr esta solidaridad para ese 99% de empresas donde están las micro. Alguien me preguntaba de dónde saldrán los recursos, de dónde saldrán las garantías para esas micro empresas. De allí, señores, de ese fondo. Y si 500 millones no son suficientes, por supuesto que no son suficientes. Por eso se anunció el ministro de Economía y Finanzas que alguno de los recursos que se está gestionando a través de él, con los multilaterales, venga a engrosar este fondo. Este fondo que el sector productivo lo necesita. Yo he sido muy claro. El sector productivo necesita no menos de 4 mil millones de dólares. Esos son los recursos que se necesitan. Se pueden establecer cualquier plan de contingencia, cualquier plan de reactivación, pero sin recursos cualquier plan queda en letra muerta. Que podremos hacer ciertas actividades, gestionar que consuman el producto nacional, pero sin ese respaldo estructurado financiero que vaya de manera directa a los sectores productivos para salvar los empleos, para apuntalar las economías de estos negocios que están cerrados. Yo hablaba que estamos en el día 30 del cierre. Y ya tenemos un impacto de cerca de 6 mil millones de dólares en el lucro cesante de las ventas de todos los sectores del país. La Universidad UDLA hizo un estudio, un análisis, en donde identificaba que el promedio de días de supervivencia de las empresas es 37 días. Obviamente unas más, otras menos, pero ese era el promedio. Estamos en el día 30. Por eso, la necesidad urgente de buscar este oxígeno necesario que tienen principalmente las pymes y las micronegocios en este momento del país. El oxígeno, las decisiones, se las necesita ahora. Por eso, dentro del plan económico que se ha presentado, se ha dicho claramente, de mantener ese cordón umbilical. Ese es el desafío para luego entrar en esa próxima etapa de reactivación. Pero primero, lo primero, primero la estabilización del enfermo. La estabilización de un paciente que se encuentra en terapia intensiva, sí. Porque esa es la realidad. No vamos a adorar la píldora. Esa es la realidad hoy del sector productivo en general del país. Con unos sectores más golpeados que otros, pero todos transversalmente. Por eso es que estamos buscando de manera inmediata los recursos que nos permitan apuntalar las estrategias de mantenimiento y de reactivación de todos los sectores. Sin embargo, obviamente, ya se han tomado las decisiones ya en este momento como las que he nombrado este tema de suspensión de impuestos, de suspensión de pagos al seguro. Hemos hablado ya de suspensión de cobro de créditos de estos micros que tienen con la banca pública. La banca pública ha anunciado plazos para no pago de intereses, ha anunciado periodos de gracia para pagos de capital. Hemos anunciado a través de Ban Ecuador que ya lo dijimos y de la CFN esos temas pues los puede ampliar mucho más la cartera de finanzas. me preguntaban si 50 millones son suficientes. Por supuesto que no. Pero esos recursos estaban que van desde créditos de 2 mil dólares hasta 50 mil dólares. Justamente pensando en esos negocios. Me preguntaban ¿y las garantías qué? De ese fondo justamente queremos obtener las garantías para las microempresas y para las empresas que se quedarán sin esa capacidad de acceder a garantías. que ese fondo logre generar las garantías para que las empresas puedan acceder a créditos tanto de la banca pública como de la banca privada. En ese sentido son una de las acciones que ya hemos tomado directamente para atender entre otras a los sectores productivos. Otra cosa importante importante que estamos haciendo si me permiten revisar acá. Se nos preguntaba sobre las donaciones cómo se están gestionando. El tema de que si las donaciones aplicaban al impuesto de la renta eran deducibles o no. Ese es un tema que la directora del Servicio de Rentas Internas podrá ampliarlo. Sin embargo entiendo que es un borrador de proyecto de ley que circuló no está definido no es una situación concreta y si me preguntan yo no estoy de acuerdo en eso porque son recursos del Estado. Las donaciones son recursos del Estado si se los imputa a los impuestos. Por eso hablamos hoy de la solidaridad. Solidaridad de todos. Necesitamos una banca solidaria. Necesitamos empresas solidarias. Necesitamos una asamblea solidaria, un gobierno solidario y trabajadores solidarios. De eso se trata el gran acuerdo. Creo que la propuesta del desafío está en enfocar la crisis desde otro ángulo. No solamente desde el gobierno nacional. El gobierno tiene su gran responsabilidad, su gran liderazgo en la crisis. Pero el Ecuador ni el gobierno ecuatoriano tienen la capacidad por sí solo de atender una crisis de esta magnitud. insisto, no solo desde el Ecuador, los otros países también. Por eso la importancia de la participación de los otros actores de la sociedad civil. Eso es importante entenderlo porque es la única forma real de apuntar de salir de esta compleja y difícil situación. se preguntaban los tamaños de empresas. Justamente este fideicomiso, este fondo está pensado para ayudar principalmente en MIPIMES. En ese 99% de las empresas que no van a poner su aporte, que no se las va a tocar. Por eso yo decía no hay más impuestos. No hay más impuestos. Ok, que esta es una contribución de las empresas que pueden dar. por eso hablamos y les conviene dar. Porque hoy es inteligente ser solidario para estas grandes corporaciones. Porque de alguna forma están manteniendo vivas como esa locomotora que ala de manera importante a los otros vagones que son la cadena productiva que los impulsa. Porque esas grandes corporaciones existen por los otros clientes y así sucesivamente. Por eso es importante pensar hacia atrás. Si vamos a pensar sálvese quien pueda el Ecuador no sale adelante señores. Esta esa forma de pensar de meditar no funciona no opera en los momentos actuales de crisis que está atorizando el país. Se me ha hecho preguntas sobre facilitación de comercio y aranceles. Ha sido una oportunidad para reducir ciertos requisitos como lo mencioné y la crítica es bienvenida para la simplificación de trámites. La tramitología en el país ha encarecido un país y en eso nos encontramos como gobierno nacional. Muchos ministerios hemos reducido previo a esta situación y esta situación nos ha expuesto y nos ha dejado ante otra visión de que sí se puede dejar de ser burócrata y sí se puede facilitar la tramitología en el país. Esa simplificación que representa tiempo para el inversionista para el comerciante y para todas las personas y cuando hablamos reducción de tiempo es reducción de dinero. Por eso ahora ojalá que pase esta pandemia y el gobierno adopte muchos trámites vía digital y evitar el tiempo y el engorroso tramitología que ha estado enredado por muchos años este país. He dado ejemplos concretos en el caso de certificados de origen, registro sanitario, certificados del INEG. Hemos rebajado esos requisitos y continuaremos rebajando esas trabas que tiene hoy el comercio local e internacional. Hay mucho por hacer, sí, por supuesto. Sin embargo, con la CENAE se ha trabajado articuladamente y me gustaría invitarlos hoy en crisis cómo salen las exportaciones, cómo se ha facilitado y son expeditas, ya no son 100 horas. Hoy el sector tiene una facilitación para exportar y para importar. Por eso esas buenas cosas hay que mantenerlas y mejorarlas inclusive. Hay mucho por hacer, sin embargo, no podemos tampoco dejar sin ninguna regulación. Eso es importante. Ustedes entenderán que hay un nivel de calidad y control que se debe realizar siempre siempre facilitando la producción y el comercio. Se nos ha preguntado, entre otras cosas, cuál es el plan de contingencia para inyectar liquidez a 816 mil empresas. Ya lo dije de alguna forma, cuál es el paquete de incentivos. Primera fase, darle liquidez a las empresas con las medidas ya tomadas, con la simplificación y con el ahorro de los pagos y con la reestructuración de estos pequeños capitales y de este fondo que sería, que sale de la ley propuesta, se puedan obtener créditos para estos microempresarios, créditos pequeños para poderlos reactivar de manera inmediata. Este FEDICOMISO, este fondo, obviamente que tiene que trabajar con bajísimas tasas de interés, al 2%. Esa es la idea, al 2%. Porque un microempresario, una microempresa y una pequeña empresa no puede pagar intereses onerosos. No puede pagar, no puede salir, es insubsistible, insostenible. Por lo tanto, yo estoy empujando y alentando de que sea en esa dirección. Y los plazos, obviamente, tienen que ser plazos adecuados. Usted no puede dar un crédito a corto plazo porque esta situación no la tenemos controlada. Nadie sabe cuando se preguntan que hasta cuándo usted aspira o espera la reactivación o que dure esta situación. Va a depender de muchos factores exógenos y externos para tomar esa decisión. Sin embargo, hemos preparado los planes de contingencia esperando escenarios medios y malos. Porque esa es la forma como tenemos que trabajar y construir las estrategias. Para las pequeñas empresas, insisto, campañas de consumir lo nuestro es fundamental incentivar el consumo interno local, incentivar las compras locales, que las compras públicas estén enfocadas a incentivar la compra local, los productos locales. Eso incluso va a mejorar la calidad, la competitividad y abrirá plazas de empleo. Y lo más importante, que sostengan los empleos, que las empresas no crezcan, pero que sostengan los empleos, que sostengan la calidad de empleo. Ese es el desafío. Por eso hablaba, que la compra pública se priorice la producción nacional. Fortalecer los encadenamientos productivos en la agroindustria, que tienen potencialidad de inocuidad y de trazabilidad, que los he comentado. El Ecuador tiene desarrollado muchos productos agrícolas, que están hoy demandados en el mercado internacional por sus buenas prácticas en trazabilidad, en inocuidad y que pueden ser incluso traslapados hacia otros mercados. Revisar medidas de defensa comercial en los sectores que lo necesiten, por supuesto, señores. Tendremos que revisar, por eso hablé de hacer un inventario. Nosotros tenemos hoy que defender la producción del país, tenemos que defender los empleos del país. Eso lo tenemos bastante claro y creo que coincidimos con ustedes en ese sentido. temas aranceles, estoy de acuerdo en que debemos bajar los aranceles, especialmente de materias primas, de materias primas para la aplicación. ¿Me escuchan allí? Sí, ministro. Sí, ministro, continúe, por favor. Gracias, por favor. Gracias, muy amable. Voy a entrar al tema de incentivos. Tenemos por delante la renovación por dos años de los beneficios que contempla la ley de reactivación productiva y fomento a la inversión privada. ¿Qué ha logrado esta ley? Se han firmado más de 2.200 millones de dólares en contratos de inversión, generando estos contratos de inversión cerca de 20.000 empleos directos de diferentes industrias a través del país. La inversión, señores, llega no por un decreto. La inversión extranjera, la inversión local, obviamente llega cuando existen las condiciones adecuadas de un país. Cuando existe un escenario jurídico, cuando existe una certeza de las reglas del juego. Y eso es lo que hemos tenido en este tiempo, en estos dos años. No ha sido fácil, nos falta mucho por hacer, nos falta mucho por seguir acrecentando esa confianza para que entre más inversión. Hoy será compleja, no lo dudo, y será compleja por las condiciones las macroeconomías a nivel mundial. Decía que cabe resaltar hoy más que incentivos, lo que se necesita es liquidez, opciones de crédito y facilidades de pago. Y en eso es lo que nos estamos enfocando. Esta es una etapa de resistencia y reactivación. No debemos perderla de vista. se nos preguntaba que cuando la OMC anunció el tema de la pandemia en el mes de enero, quisiera decirles algo, señores asambleístas, nosotros no esperamos el anuncio de la OMC para activarnos. Nosotros, desde el mes de noviembre, hemos creado comités de crisis con todos los sectores productivos del país, con todos los sectores productivos del país, con todas las cámaras de producción, con la economía popular y solidaria, con los artesanos, con las pymes, con las pymes, con las medianas y las grandes empresas, justamente para analizar los impactos que se venían ya del coronavirus, para revisar las necesidades que tenían. Y en muchas de estos sectores logramos de alguna forma mejorar sus condiciones. No de la forma que nos hubiese gustado, porque, insisto, siempre atrás de la competitividad, que es lo que nos piden todos los sectores, está anclada con la parte económica del Ecuador, con el respaldo de la caja fiscal. No se trata un tema de que el ministro de producción diga estos son los incentivos, pero necesitamos el apoyo de la caja fiscal, que como entendemos, no nos ha acompañado, lamentablemente. Entonces, hemos llevado más de 150 reuniones, señores, con los sectores productivos de todos los tamaños y regiones, de manera virtual. Nuestro trabajo sobre análisis y preparación de coronavirus inició desde diciembre, nadie previó el nivel de impacto, nadie, absolutamente nada, pero hemos impulsado acciones para mantener la operatividad de las empresas aún con recursos limitados, exceptuando sectores de las restricciones. Hemos implementado, insisto, los protocolos de bioseguridad para que puedan operar estos sectores. Los corredores logísticos han sido una medida acertada para lograr y garantizar esa operatividad interna del país. Alertas y acción con oficinas comerciales y embajadas para levantar los cuellos de botella y trabas. Voy a hacer llegar a la Asamblea Nacional lo que nuestras oficinas han realizado, lo que se está realizando, las oportunidades comerciales, las conexiones que tienen para nuestros productores, las alertas y además las oportunidades que se han generado en alimentos sobre todo. Garantías y créditos. Una de las principales restricciones para acceso a créditos es la garantía. Como ya ha dicho el ministro de Finanzas, el tener un espacio limitado de recursos, lamentablemente tenemos muchas restricciones de recursos para ampliar estos créditos. De todas maneras, esta semana habrá un nuevo desembolso de la CAP, que fue el anuncio que hizo el ministro, para créditos a través de CFN que se ampliarán los datos de créditos ya mencionados. En el fondo de asistencia humanitaria y productiva que estamos proponiendo, aquellos recursos que se recaben del 1% de las empresas, quiero ser reiterativo, del 1% de las empresas, estamos planeando aumentar y potencializar ese fondo que ya tiene CFN. Esto representará un aumento del volumen y de la atención de los usuarios, que es lo que se necesita. Eso es concepto de solidaridad. Otra opción de este mismo fondo es la compra de cartera de la banca y cooperativas para liberar recursos para nuevos créditos, porque entendemos que hay créditos vencidos, hay cartera vencida. Entonces, con estos recursos se pudiese comprar ese tipo de carteras de la banca. Su taso y plaza dependerán del monto que se recaude, obviamente, y evidentemente se apruebe esta alternativa que puede fortalecerse aún más con los créditos que esperamos que se consigan en el exterior para poder inyectar a la economía. Me comprometo a hacer llegar a la Asamblea el desembolso que al momento ha realizado la banca pública, se lo pasaré al Ministerio de Finanzas y de la banca privada. Deudas de grupos económicos que se me ha preguntado que por qué no se pagan, que por qué no se usan esos recursos, lo va a responder el Servicio de Restas Internas. Retraso en el pago de funcionarios y ha sido puesto en consideración al Ministerio de Economía y Finanzas. Privatización de activos que se nos comentaba hace un momento, permítanme, permítanme darles mi criterio en este sentido de revisar no se venden los activos del país. Lo que estamos buscando son concesiones de activos para que las concesiones logren entrar recursos al país que hoy los necesitan. Hemos dicho y hemos reconocido que como Estado no hemos tenido una buena administración de los activos públicos. obviamente al concesionar sectores estratégicos pero que entren recursos a la economía del Ecuador. Se hablaba de que qué estamos haciendo para detener la salida de divisas que como 30 mil millones han salido. No hay tal salida, señores. Son las operaciones normales de comercio exterior e incluso cuantifica las importaciones del propio gobierno. Ese monto que se anunció. Ahora, esas importaciones incluso deben reducirse debido a la propia contracción del consumo, por ende, las importaciones van a entrar a reducirse. Se me preguntaba que hice o presenté un cuadro comparativo. se lo voy a hacer llegar a ustedes en la presentación pero creo que no me hice entender. Quizás comparé un trimestre del 2019 con un trimestre del 2020 en importaciones y en exportaciones y comparé el periodo de que estamos en cuarentena del año pasado a este año. Por lo tanto, son cifras reales de un año versus otro año, no cifras que nos pueden permitir cuantificar técnicamente la verdadera real dimensión de la situación. ... ... ... ... ... Humanitarios son temas que la Cancillería debe responder y cómo lo están manejando y de qué forma. Sobre el sector externo, tenemos una afectación que las exportaciones ya venían teniendo, señores, hace muchos años, no hace tres semanas o cuatro semanas. ¿Por qué? Por la pérdida de competitividad. El dólar se ha revaluado. Por eso hemos perdido mercados. Por eso Ecuador ha perdido ciertos mercados porque es un país caro, se convirtió en un país caro para producir. Por eso hablamos de reformas estructurales, laborales, que le permitan al país poder mejorar su competitividad y por ende los precios. Yo siempre lo he dicho, Ecuador tiene grandes productos, pero cuando se exporta productos, a usted no le preguntan si el producto es de izquierda o de derecha. Usted tiene que exportar productos con calidad y a un precio adecuado. Por eso es importante enfocarnos en hacer las reformas estructurales de un país que la surge y que la requiere para mejorar la competitividad y los costos de producción. Esa es la única forma sumada a la apertura de nuevos mercados de poder incrementar de manera dramática las exportaciones, sumada a una política tributaria adecuada de incentivo a las exportaciones que el Ecuador no las ha tenido y que sí la tiene Perú y que sí la tiene Colombia y que ahora la estamos trabajando y la estamos consensuando con el Ministerio de Finanzas para poder buscar los recursos que permitan una devolución simplificada de impuestos o drawback lo tiene Perú y Colombia. Por eso creció sus exportaciones de manera dramática triplicando y cuadriplicando entre otras acciones. Pero será importante generar esta política diferenciada para que el beneficiado sea la cadena exportadora que hoy está sufriendo insisto no en estas tres semanas sino en los últimos años. Hoy la situación estamos analizando como les dije esta devolución simplificada de impuestos para exportadores incluyendo a pequeños y a medianos. Para esto se requiere también financiamiento por lo que las opciones las estamos trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas. Es importante que conozcan que el año anterior la balanza de pagos estuvo relativamente equilibrada inclusive un poco mejor y tuvimos un superávit comercial. Este año bajarán mucho nuestras exportaciones pero también nuestras importaciones. En ese sentido estamos reforzando las acciones para mejorar las condiciones de acceso de nuestros productos de exportación a través de los acuerdos comerciales. Por eso insisto importante que el acuerdo comercial de LEPTA Europa del Norte y Reino Unido que esté en manos de la Asamblea Nacional sería muy buena noticia en medio de esta crisis que esta agenda esté para su ratificación. Sobre plan de incentivos y que crisis no recaiga en los más débiles nuestro equipo ha recogido todas las propuestas de sectores grandes, pequeños, artesanos, MIPIMES economía popular y solidaria. un esfuerzo fiscal como por ejemplo los trámites, también los programas de encadenamiento, promoción, compra de locales, productos solidarios que son una de las algunas campañas que ya las tenemos en desarrollo en favor de estos sectores. Pero hay otros temas potentes que significan recursos, ejemplo, bajar aranceles. Si lo pudiese hacerlo haríamos mañana, señores, pero tenemos la restricción de buscar el financiamiento. Habrá que hacerlo en el momento que logremos contar con un poco más de recursos, liberando recursos por ejemplo de los subsidios mal direccionados que también se ha hablado esta tarde y este día en este foro y de una reducción de instituciones públicas definitivamente y también de los recursos que se consigan del exterior. Yo creo que la receta perfecta no existe, señores, es un tema de crisis. Yo creo que son fundamentales sus aportes. Ustedes que conocen de cerca las realidades de sus provincias, de sus sectores, de los sectores productivos, no nos confundamos. En este momento estamos sentados aquí ecuatorianos que queremos el bienestar de un país. Podemos discrepar quizás en las medidas, en las visiones, pero lo que no podemos discrepar es en la unidad nacional, en la visión país que hoy se necesita para poder salir de esta crisis. El turismo, muy golpeado no solo en imagen, el Ministerio de Turismo debe exponer qué planes tiene y nosotros impulsar esos planes para que también estén incluidos los beneficios que se están haciendo. Nos preguntaba César Ron, Fondo de Reactivación Productiva, Exportaciones y Protocolos de Reactivación, se espera recaudar 350 millones por parte de las empresas solo la contribución de las empresas. Recordar que es el 1%, como le dije, e incluso sectores que estén afectados quedarían excluidos mientras más de 120 mil empresas del diferente tejido productivo no lo harán. Estos fondos se podrán además enriquecer con los otros aportes de los fondos internacionales aparte del mismo Estado. y de donaciones. Protocolos de reactivación, volver sobre las iniciativas del plan de reapertura, pero deben estos planes de reapertura, señores, deben y necesitan obviamente ser extremadamente coordinados con las autoridades de riesgo y salud. Nos interesa devolverle al país su actividad productiva y comercial, pero tenemos que ser disciplinados y tenemos que ser estructurados. No queremos abocarnos a cometer un error. Entendemos la necesidad imperiosa de un país que no puede esperar más tiempo y de eso también dependerá de la ayuda de la propia sociedad civil. se le pide al gobierno que paren los enfermos, que paren los espacios en los hospitales, pero esa no es solo una responsabilidad del gobierno, es una responsabilidad también de la sociedad civil. Por eso hablaba de que la crisis debemos enfocarla de manera, de un contexto general, de un contexto amplificado. se hablaba de la ampliación de vedas pelágicos pequeños, la ampliación de la veda fue solicitada por el mismo sector que junto con el Instituto Nacional de Pesca analizarán una compensación de esta extensión extraordinaria en el siguiente periodo de veda sin poner en riesgo la sostenibilidad del recurso. El asambleísta Serrano nos hizo una denuncia y una observación que la recojo. En ese sentido, permítame decirle que me haga llegar de manera concreta la situación para conjuntamente con mi equipo jurídico y con el CERCOP revisar esos procesos de contratación. Nosotros como Ministerio de la Producción obviamente estamos y haremos que se priorice la compra nacional, la compra local, más aún si se produce en el Ecuador. En ese sentido, hoy más que nunca no es un tema de priorización, es un tema de ecuatorianismo, es un tema de solidaridad para esos sectores productivos que hoy necesitamos darles esos espacios. Asimismo, existe normativo en el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones que norman la facilidad de incentivos de la inversión. Nos preguntaba sobre eso. El ministerio que tengo a cargo logramos a finales del año anterior firmar un crédito con el BIT para establecer la ventanilla única del inversionista. ¿Qué significa esto? Seremos el segundo país de Latinoamérica. Lo estamos trabajando para tener un solo espacio. Abrir una empresa en el Ecuador demora muchos trámites, muchas horas. Aterrizar una inversión es compleja, por eso hablaba de la facilitación y esta ventanilla logrará aquello, lograr facilitación para el inversionista local, para el inversionista extranjero, el acompañamiento para que pueda facilitar y puedan aterrizar al país hoy más que nunca lo que se necesitan, recursos y dólares, inversión que se traduzca en empleo. A través de nuestra red de oficinas del extranjero promovemos los proyectos públicos y privados que los tenemos registrados en la subsecretaría de inversiones y así como reuniones con representantes privados que tienen intereses en invertir. Señores, si tienen, existen muchos gente interesada en invertir en el país o en traer inversión, bienvenida sea cualquier inversión. Obviamente necesitamos pasar un escáner, una inteligencia sobre qué tipo de inversión, de dónde viene y parece estar en otras oficinas comerciales alrededor del mundo. Tenemos 23 oficinas que se dedican a promocionar los productos del país, a buscar inversión y acompañar y asistir a aquellas empresas o personas naturales que quisieran invertir en el país. Así que están a su disposición para que cualquier persona empiece por ese lado. Ese es el primer paso. Posteriormente, nosotros, desde el Ministerio de la Producción de Comercio Exterior e Inversiones, hacemos el acompañamiento pertinente, jurídico y legal para acompañarlo a ese inversionista. Sobre las políticas de atracción de inversiones, se emitió el Decreto Ejecutivo 252 que se declara como política de Estado la atracción de promoción y inversiones. Crear el Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones donde ya comenté que hemos firmado cerca de 76 contratos de inversión por más de 2 mil millones de dólares. En la minería es un ámbito del ministro de ese ramo, pero considero que hoy más que antes debemos evidenciar la necesidad de explotar responsablemente esos recursos. Pongo un ejemplo Perú. Perú hoy tiene recursos, tiene un fondo para atender su economía en esta crisis de 17 mil millones de dólares. Por eso la economía peruana piensa decaer pero no mucho. Nosotros no tenemos el fondo y estamos sentados sobre esos recursos. Lamentablemente ha faltado la política pública que permita una exploración y una explotación responsable de estos recursos como lo tienen otros países. Por eso yo pienso que hay una oportunidad en ese sentido. Acá planteo una opción a la Asamblea para que pueda plantear el adelantar el pago de regalías en las concesiones que aún no han sido otorgadas pero que llevemos adelante en consenso para que sean viables. Amplación del crédito ya se respondió hay limitaciones actualmente con fondo humanitario y solidaridad se lograría ampliar esas opciones. El comercio informal es parte de la baja inversión y de la necesidad que los negocios crezcan de manera más rápida que la población económica pero también de revisar la normativa laboral y tributaria en el país. Es de vital importancia para las MIPIMES. Una de las principales razones por la que este segmento no crece al ritmo que deberían es porque nuestra normativa laboral está muy distante de la realidad actual mucho más ahora con la crisis actual. Aquí cabe plantear la corresponsabilidad que tiene la Asamblea Nacional para debatir con altura para debatir profesionalmente y estructuralmente estos cambios a esta normativa. ¿Qué haremos para proteger la producción nacional y que los dólares se caigan en el país? Ya lo dijimos, estamos trabajando con CERCOP y analizando mecanismos para fomentar la compra pública nacional en esta emergencia. Un ejemplo de eso es el proyecto de producción nacional de mascarillas junto con el sector privado y la economía popular y solidaria. El tema del sector informal es competencia del Instituto de Economía Popular y Solidaria debido a que va dirigido a la economía popular pero no está por demás decirles que la economía popular y solidaria son agrupadas de las unidades productivas artesanales que sí son nuestra competencia de las cuales sí contamos con política pública basada en la ley de fomento artesanal de las cuales tenemos registrada a más de 594 actividades artesanales. ¿Cuál es la metodología de la relación que tenemos con los GAT municipales y provinciales y qué resultados? Como parte del proceso de la articulación público-privada nos encontramos apoyando la iniciativa del sector privado relacionado Plan Nacional para Abastecimiento Unidos Abastecemos que a través de una estrategia de innovación comercial genera un programa de reactivación productiva y que interconecta por la relación productores agrícolas la industria de alimentos y bebidas y el sistema financiero de cooperativas de ahorro y crédito se nos preguntaba este fondo este este estos recursos que pensamos darle a la base de la pirámide a estos trabajadores informales este bono este bono que va a entregar el gobierno nacional obviamente que lo vamos a usar la cadena de los bancos de barrio son 130 mil tiendas y la idea es esa que reciban sus recursos y que compren alimentos por eso generamos ese encadenamiento productivo y ese círculo virtuoso para que esos recursos recirculen en la economía aliados estratégicos tenemos 18 GATS cantonales 35 juntas parroquiales y más de 4 mil pequeños agricultores al día de hoy en este plan nacional agricultores de las provincias de Tunguragua Potopax y Chimborazo desde la primera semana de abril se trasladó 51 toneladas de alimentos provistas por pequeños productores de esta zona de la Sierra Centro al mercado de transferencia de víveres de Guayaquil para abastecer a los tenderos el acuerdo de las partes si es importante es vital señores insistir y en esto quiero ser frontal que si no modificamos nuestra normativa laboral el problema va a ser aún mayor queremos implementar el acuerdo en tres partes como la regla para que existan dos cosas que se cumplan y que es nuestro objetivo en el escenario que se mantengan los empleos y que se mantengan las fuentes de empleo sector agro tema empleo tasas de crédito frontera sur que se nos comentó hay un ámbito importante el ministerio de agricultura que seguramente lo puede profundizar por los detalles del equipo que lo manejan sin embargo puedo comentar el plan de productos solidarios es una iniciativa que se considera también al campo a través de los encadenamientos me parece que aquí puede haber un espacio para trabajar un eslabón adicional que sea el producto fresco en los mercados para garantizar el sostenimiento del agro hoy tenemos la oportunidad de insistir en que debemos enfocarnos en la mejora productiva y la asociatividad para exportar no es sostenible si solo miramos casa adentro son dos temas que el MAGAP ha trabajado de manera intensa pero hay todavía hay mucho por hacer aquí la sugerencia a la asamblea cabe la sugerencia para plantear un proyecto que tenga ese enfoque los detalles no los tengo por esta comparecencia y además es necesario contrastarlo con los planes del ministerio de agricultura y ganadería las tasas de crédito se podrán mejorar con el fondo productivo si pero también es un tema que se lo debe trabajar con el ministerio de finanzas se me preguntaba que solo van ecuador tiene servicios financieros para sectores de florio y camarón fueron los primeros que se diseñaron eso no significa que no se atiendan otros sectores van ecuador ante esta crisis ofrece créditos competitivos para todos los sectores productivos del país agrícolas comerciales industriales de cualquier tamaño incluye moratoria de los pagos de las operaciones etc el comercio con la frontera sur quiero ser claro hemos mantenido importantes reuniones en la provincia de loja en la provincia del oro para armar la agenda productiva armar los polos de desarrollo productivo para darles a estas regiones separadas del país así como la frontera norte la provincia de carchi esmeraldas generar estos polos de desarrollo productivo para dar más oportunidades y atraer que muchas industrias se monten se planten en estos sectores generando nuevas plazas de empleo desde el ministerio hemos impulsado insisto esta fuerte estrategia de polos de desarrollo se han declarado dos polos de desarrollo uno en zapotillo en loja para nombrar uno y el otro en catamayo los cuales generan una inversión cercana a 20 millones y 400 nuevos empleos directos en la frontera norte se tienen dos proyectos en la provincia del carchi los cuales pertenecen al sector agroindustrial y al sector logístico por otro lado nos encontramos promocionando en la provincia de esmeraldas como lo mencioné dos proyectos ampliación del puerto marítimo y desarrollo de un parque ecoindustrial la ley de desarrollo fronterizo que no reactivó la economía en las fronteras el reglamento entró en vigencia en diciembre pasado es decir que la ley tiene una vigencia de apenas cuatro meses en esta ley se establecieron varios incentivos para la actividad en frontera como mínimo de contrataciones laborales a personas locales proyectos de vivienda fortalecimiento de zonas de controles aduaneros y agrícolas y un régimen especial de internación para agregación de valor conformación y vigilancia de zonas costeras entre otras cosas la nueva ley de pesca es un hito histórico por supuesto marcará un antes y un después de la industria pesquera del país quisiera la asambleísta tengo se me ha preguntado sobre algunas cosas asambleísta rosa orellana asambleísta orense existe una preocupación importante por una parte los pequeños camaroneros de la provincia del oro y de los y de los diferentes sectores del país en ese sentido en ese sentido permítanme decirles qué es lo que estamos haciendo ante esta preocupación que no les están comprando a un precio adecuado que no tienen el capital suficiente eso es parte de esta crisis el 70% es el alimento balanceado las empresas balanceadas también se encuentran ahorcados no tienen capacidad de dar más crédito y en ese sentido la escasez de compra de cupos baja de precios problemas de la pandemia inseguridad y además no solamente afecta a los pequeños y medianos productores también afecta a los grandes pero obviamente los que más sufren son los pequeños y los medianos sería tratar de tapar el sol como un dedo el decir que los grandes productores no están asumiendo esto nos hemos reunido con todos los actores de la cadena productiva camaronera pequeños medianos y grandes empacadoras balanceadoras y exportadoras hemos escuchado la realidad de cada sector el sector de las balanceadoras constituye el 70% del costo de producción del camarón que se financia el productor comercializan su producto con crédito hasta 120 días plazo y actualmente tienen colocado alrededor de 300 millones de dólares con merosidad casi del 40% dada la coyuntura del COVID-19 casualmente señores el día de mañana tendremos una nueva reunión con el sector balanceador donde vamos a analizar la posibilidad de que la banca pública compre su cartera correspondiente a los productores pequeños y así refinanciar con mayor plazo y abrirles una nueva línea de crédito a ustedes a los pequeños productores de camarón vamos a revisar su estructura de costos en este momento la solidaridad para los empresarios insisto necesitamos empresarios solidarios necesitamos banca solidaria necesitamos Ecuador solidario por eso mañana les propondré revisar sus costos que rebajen sus costos buscar esa solidaridad ampliar sus créditos y que sean trasladados hacia los pequeños productores los créditos reactivación productiva para pequeños y medianos productores oxigenarán la operación estamos trabajando incluso con el ministerio de economía y finanzas y el servicio de rentas internas alguna otra regulación que pueda facilitar aún más y reoxigenar a estos sectores qué pasa con las negociaciones de alianza al pacífico y estados unidos lo comenté yo creo que hoy más que nunca no podemos perder la perspectiva de las oportunidades post crisis el mundo va a demandar alimentos va a demandar muchos de ellos podemos proveerlos aunque los procesos se han afectado por la imposibilidad de movilización con méxico avanzamos por videoconferencia ya en un ciego en estados unidos sin embargo estamos enfocados en ese norte de incluir el país en los mercados internacionales la ley de emprendimiento el reglamento lo emite el ejecutivo es el plazo de 90 días a partir del 28 de febrero estamos construyendo pese a todas las incomodidades de esta pandemia en conjunto entre las entidades involucradas con la presidencia vicepresidencia servicios de rentas internas junta monetaria y el sector privado con lo cual apoyaremos que el ecosistema emprendedor tenga las herramientas para fortalecer las tiendas por la misma razón de poder llegar a la mayor cantidad de puntos de venta en el país que se ha hecho el plan de grandes empresas tienen un esquema de distribución tratados de comerciales ya explicado señores con esto he tratado de de cubrir la mayoría de sus preguntas si se ha quedado alguna sin poderla atender con mucho gusto me pueden hacer llegar y se las puedo responder creemos que estamos haciendo lo que se puede hacer siempre hay espacio para ser mejor bienvenidas sugerencias bienvenidos aportes el ecuador productivo no puede parar no podemos justificarnos de que solamente con recursos que son fundamentales se necesita para la reactivación también estas nuevas mecánicas estas nuevas propuestas que ya las hemos activado servirán serán una huella de salvación para los sectores productivos del país finalmente un pequeño mensaje como país y como sociedad tenemos que aprender a convivir con esta pandemia entendiendo esta situación es una nueva realidad el desafío está en adaptarnos que reducir las muertes y por ende los contagios no depende de los controles en la calle o de militarizar el país que reducir el colapso de hospitales no depende solo del gobierno sino también de la sociedad civil el mundo nos ha enseñado algo que es posible tener una economía activa con restricciones sí pero activa no descuidemos el aparato productivo tenemos que mantener este cordón umbilical que nos va a permitir reinsertarnos ojalá a la brevedad posible a la operatividad que el país necesita por el lado gubernamental estamos diseñando incentivos y herramientas que permitan salvar empleos salvar vidas y la economía al mismo tiempo las empresas solidarias con su gente sobrevivirán en esta pandemia y las personas conscientes y responsables también sobrevivirán tenemos que dejar egoísmos intereses políticos de al lado todos tenemos que apoyar y todos tendremos que hacer sacrificios todos y sanciones para los empleadores que infrinjan la ley hay que fortalecer más que nunca las micro y pequeñas empresas lograr que los empresarios grandes y medianos jalen a los proveedores de este sector más débil insisto a ustedes y a mí nos interesa mi país nos interesa nuestras familias muchas gracias señor presidente ha sido un placer estar con ustedes buenas noches gracias